Hola a presentar, yo soy Julián Kraljevich, director general y fundador de UPM Music Innovation. Seguramente acá hay varios que siguen en la red social, en Instagram o en muchas redes sociales y vinieron hasta acá, así que les agradezco por venir y a todos los que se acercaron. Hoy vamos a hablar de cómo visibilizar un proyecto musical en la nueva era digital o en la nueva industria musical. Un prólogo antes de comenzar es que uno de los errores más frecuentes que tienen los artistas independientes es romantizar una época que ya pasó, porque un proyecto musical independiente no se maneja de la misma manera hace 20 años que ahora. El contexto cambió, el advenimiento de las redes sociales, de las plataformas de streaming, de cómo se consume la música, cambió mucho. Entonces, un error muy frecuente que se ve en los proyectos musicales independientes es que los artistas tratan de visibilizar su proyecto musical con las estrategias de hace 20 años. Y bueno, cuando eso no ocurre, ahí nos damos contra la pared y no funciona y vienen los problemas, la frustración y demás. Así que vamos con la siguiente. Bien, como decía antes, las redes sociales como vehículo para alcanzar nuevas audiencias. Hoy en día las redes sociales son vitales para lograr llegar a nuevas audiencias, tener más alcance, llegar a los oídos correctos. Es una herramienta muy importante y lo importante que hay que tener en cuenta es tratar de tener un pensamiento lateral y no pensar que por ser músicos hay que ser influencers o tiktokers. Es simplemente documentar lo que venimos haciendo, que lo hacen los panaderos, los mecánicos. Es el nuevo vehículo para llegar a nuevas audiencias, no importa el objetivo. Bien, la siguiente. Bien, esto va un poco por fuera de lo que es el marketing musical y va en lo que tiene que ver con un proyecto musical en general, que es el concepto. Hemos visto desde UPM muchísimas entrevistas a artistas independientes que nos dicen y este disco lo hicimos porque nos juntamos a ensayar y salió esto. Y la verdad es que esto no tiene sustancia, no tiene un hilo conductor. Entonces es muy importante que haya un mensaje, una emoción o una historia que atraviese ese proyecto musical para poder expresar y conectar y empatizar con la gente. Vamos con la siguiente. Bien, y ese concepto va a derivar en la estética del proyecto musical, en la estética en las redes sociales, en la estética en la puesta en escena, cómo nos vestimos cuando subimos a un escenario. No está bueno subir a un escenario con la misma ropa que vamos a comprar el pan. Está bueno tratar de que ese concepto que hablamos en un primer momento se vea expresado en todas las áreas del proyecto musical. Bien, vamos con la siguiente. Y ahora nos vamos a meter en el barro, en los problemas del día a día que tienen los artistas independientes y cosas que vemos en el sello continuamente, errores que se pueden tranquilamente solucionar con dos clics o con un poco de criterio. Bien, vamos con la siguiente. Bien, el nombre de usuario, que parece algo, una tontera o una obviedad, es muy importante porque, por ejemplo, el nombre del medio que ven se repite mucho, que es un nombre aleatorio de perfil, que no tiene mucho sentido. Y lo ideal sería que el proyecto musical tenga el nombre del proyecto musical guión bajo OK. El guión bajo OK no es una cuestión de me creo famoso o lo que sea. Simplemente es la nomenclatura general que se utiliza en redes sociales para decir que el proyecto es el oficial y que no es ninguna cuenta de fans o lo que fuere. Entonces, lo que está bueno de esto tiene varias ventajas. La primera ventaja es que es corto. Es mucho más corto que el nombre del proyecto guión bajo oficial, por ejemplo. Y además, cuando ustedes están en una radio o en un show en vivo, es mucho más sencillo decir síganme en los fulanitos guión bajo OK y la gente los va a buscar en Instagram, por ejemplo, y los va a encontrar. Porque hoy en día los motores de búsqueda de Instagram están tan optimizados que si nosotros tenemos un nombre caótico como el del medio, la gente va a buscar y el motor de búsqueda de Instagram va a arrojar un montón de resultados y la gente dice, bueno, no lo encontré, no lo sigo. Perdimos un seguidor o varios seguidores que no está bueno. Y por último, utilizar el mismo en todas las redes sociales. Si no nos permiten utilizar el mismo por la, digamos, que está muy utilizado y no nos permite elegir el mismo, bueno, similar sería la idea. Pero que la gente nos pueda ubicar en todas las redes con el mismo usuario es una ventaja estratégica que muchos no la tienen en cuenta. Así que vamos con la siguiente. Bueno, acá nos metemos también en algo un poco polémico que tiene que ver con las fotos de perfil en las redes sociales. Muchas veces se da que para la foto de perfil de nuestro Instagram, TikTok, YouTube, tenemos que recordar que la foto, cuando nosotros la elegimos, por ahí es súper artística, abstracta, es un show en vivo que está oscuro, pero si la vemos en una pantalla grande, como esta que es grandísima, o el celular o la computadora, se va a ver bien, la vamos a entender la tesitura que eligió el fotógrafo y demás. Pero cuando se hace una burbujita chiquita de Instagram, de Facebook, de todas las redes, ahí, por ejemplo, no se entiende mucho. Entonces lo que se recomienda en los artistas solistas es un retrato que contraste y simplemente eso. Porque además la gente que entra a redes quiere ver otro ser humano e interactúa de la mejor manera. Y en las bandas del otro lado pasa lo mismo. Muchas veces las bandas sacan la típica fotito, todos apretados, así, juntos. Y lo mismo, en la burbuja de las redes sociales no se alcanza a ver nada, ni la cara de los intérpretes de la banda, ni nada. Entonces lo mejor es optar por el logo de la banda. Y esto es muy importante, utilizar la misma en todas las redes sociales. Porque muchas veces lo que ocurre es que actualizamos la red que más utilizamos, Instagram, por ejemplo, y por ahí otra red, YouTube o TikTok, quedó con una foto de perfil vieja que usamos en otro momento, porque la estética del último lanzamiento era esa y claramente no se produce esa homogeneidad que buscamos para que la gente nos encuentre, vea esa foto y diga, ah, bueno, es este, lo sigo. Bueno, vamos con la siguiente. Bien, acá vamos a utilizar como plataforma Instagram, como ejemplo. Pero la realidad es que se puede utilizar en cualquier plataforma red social que se utilice para difundir nuestro proyecto musical independiente. Lo que vamos a hacer es utilizar, una cosa es el nombre de usuario, primero que nada, y otra cosa es el nombre de perfil. Lo ideal sería, al lado del nombre del perfil, agregar palabras del género musical o del nicho del artista para mejorar el posicionamiento SEO. El SEO, para los que no sepan, es Search Engine Optimization. Básicamente es la optimización del motor de búsqueda de Instagram. Entonces, si nosotros agregamos esas palabras al lado del perfil, junto con un trabajo de contenido y demás que vamos a ver ahora en breve, es más fácil que la gente encuentre el perfil. Es mucho más fácil que la gente encuentre el perfil. Bueno, vamos con la siguiente. Sí, totalmente. Acá preguntan si se puede utilizar en vez del género musical alguna palabra o lema. Sí, por supuesto. Si hay un lema que tenga la banda, eso muchas bandas lo utilizan también, la fuerza del rock o cualquier lema es lo que se me vino ahora. Pero cualquier lema también que la gente busque eso y lo relacione con tu perfil. Así que también se puede. Claro, totalmente. Muy buena pregunta. Bien. Bueno, esto también es un error que vemos muy, muy seguido en los artistas independientes, que es el uso, el mal uso de la biografía. Muchas veces los artistas independientes utilizan la biografía de Instagram como un llamado a la acción, como una orden. Uno entra en los perfiles de Instagram y dice, escúchame acá. Y es como que vos entrás y decís, me están dando una orden. Y la realidad es que lo mejor sería utilizar la biografía, esos pocos caracteres que nos da Instagram, para contar un poco la historia, un poco a dónde queremos ir con nuestro proyecto musical. Y al final de esos caracteres que nos permite, ahí sí poner el llamado a la acción de escúchame acá con un enlace. Acá pusimos una cosa totalmente aleatoria, pero para dar un ejemplo, básicamente. Vamos con la siguiente. Y el tema del enlace también no es cosa menor y muchos artistas se equivocan porque lo que hacen es poner el enlace que genera, digamos, la plataforma, que son todos caracteres aleatorios. Spotify, YouTube, cuando copian el enlace directamente de la plataforma, se crean todas unas letras. Y nosotros lo que utilizamos en el sello es simplemente Linktree, que tiene un formato de página de landing page, que es básicamente una página de aterrizaje, donde ustedes lo pueden customizar, personalizar y poner, escúchame acá, escúchame en Spotify, seguime en tal red, en otra red. Y de esa manera se puede optimizar muchísimo el perfil y la gente que se interese en escucharte o en seguirte en otro lado lo puede hacer de una manera mucho más simple y con un toque y queda más estético, además, que los caracteres aleatorios que nos da cualquier plataforma. Bien, vamos con la siguiente. Bien, otro error que cometen muchos artistas independientes, que lo vemos cuando optimizamos los perfiles de Instagram, es que destacan todo. Destacan todo, todo se destaca. Se hace un lanzamiento, se destaca. Me saqué una foto en un asado con los amigos, se destaca, se destaca, se destaca, se destaca. Y generan 30.000 historias destacadas. Y no está tan bueno eso, porque genera, cuando una persona entra en el perfil, genera como una especie de que hay un descontrol, una falta de orden. Entonces, la realidad sería que se puedan organizar en, por ejemplo, Spotify y YouTube, ahí poner las plataformas en donde se puedan escuchar. Y después, por ejemplo, Agenda, cuando van a lanzar, cuando van a hacer un lanzamiento o van a tener una entrevista de prensa, suben una historia y lo destacan en Agenda. Lo mismo con Prensa, si van a tener algún, en algún medio, los levantaron, le sacan captura de pantalla y lo destacan y lo suben a prensa. Y pueden agregar una portada personalizada, como hicimos ahí, con Spotify, TikTok, YouTube, un diario como si fuera la historia destacada de prensa. Y de esa manera está más ordenado. Y créanme que eso hace la diferencia cuando un productor entra a tu perfil para ver si colaborar con vos, si un, no sé, un organizador de un festival, lo mismo, es muy importante. Y así, digamos, quedaría el diseño abajo del perfil con las destacadas que van a ser menos. No van a ser 100.000 historias destacadas con una historia cada una. Esa sería más o menos la idea. Vamos con la siguiente. Bien. Observaciones extra. Sí. Por ejemplo, en Instagram, en la banda, en Instagram se pone fotos con la abuela, ¿está bueno eso o es mejor mantener siempre un perfil como profesional, digamos, y dejar de... Bien. Acá Constanza me hace una pregunta muy interesante que es si en nuestro Instagram artístico está bueno subir fotos de nuestra vida cotidiana, digamos. Y la verdad es que sí, muchos artistas utilizan su perfil de forma híbrida, es decir, lo artístico con lo familiar también, porque antes había otra corriente que era básicamente hacete, bueno, hacete dos Instagram, uno para la familia y otro para el artista. Y no, en realidad funciona muy bien porque vos estás mostrándote y empatizás con el público cuando decís, bueno, además de ser músico, tengo una vida, tengo una abuela, tengo una madre, voy a un cumpleaños, voy a un asado, pero claramente que ese contenido tiene que ser un 70-30, es decir, un 70% de contenido musical y un 30% de lifestyle, como se dice, de vida normal, vida de hombre a pie, digamos, sin ser músico. Esa sería la idea más o menos. Después, bueno, es mejor la calidad que la cantidad, hablando de seguidores. Nunca compren seguidores, no se vean tentados por eso. Muchísimas veces trabajamos con cuentas que compraron seguidores y directamente la tenemos que tirar a la basura. No funcionan, ¿sí? Porque lo que es el engagement, que es la tasa de interacción que tenemos, se destruye y Instagram, aparte, tiene un algoritmo que se da cuenta que si vos tenés 20.000 seguidores y en las fotos tenés dos likes, dos me gustas, la verdad que no funciona y lo que hace es bajarte el alcance. Cuando vos publicás algo desde esa cuenta que tiene 10.000, 15.000 seguidores comprados, tiene muy poco alcance y directamente hay que tirarle a la basura esa cuenta y hacer una nueva de cero. Así que no está bueno también. Y después, no abusar del botón promocionar publicación. Esto es un poco polémico porque en realidad funciona el botón promocionar publicación, pero cuando nosotros tenemos una base de fans bastante grande porque tiene una opción muy interesante que es que esa promoción que nosotros queramos hacer se la muestra a un público sugerido, que un público similar al público que nosotros ya tenemos. Pero si nosotros recién arrancamos y tenemos 500 o 1.000 seguidores no va a tener esa información Instagram para poder hacerlo. Entonces, lo que va a ocurrir es que se lo va a mostrar a gente random que le va a dar me gusta por compromiso y vamos a tirar el dinero. Entonces, cuando tengamos una base de fans bastante más grande tipo 10.000, 15.000 seguidores, ahí sí podemos utilizar el botón promocionar y enviarlo, digamos, usar la opción de público similar. Pero antes no conviene, sinceramente no conviene porque todo lo que es las campañas publicitarias pagas, que uno le paga a Meta para que muestre tu anuncio de tu último lanzamiento a tal público, en realidad se hacen desde el administrador de anuncios de Facebook y ahí es donde podemos customizarla lo mejor posible, digamos. Así que bueno, vamos con la siguiente. Bien, contenidos. Esta, la palabra contenido es una de las palabras más odiadas por los músicos al lado de metrónomo, me parece. me parece que sí. Creo que si sigo repitiendo contenido me van a tirar con algo. Pero la realidad es que básicamente se trata de filmar tu día a día, lo que estás haciendo, las cosas que te salen bien, las cosas que te salen mal, ¿sí? Y hay algo que hay que tener muy en cuenta, que lo tenemos en la siguiente. El fin de se vienen cositas. ¿Cuántos de ustedes ¿cuántos de ustedes han subido una historia a Instagram diciendo se vienen cositas, estamos trabajando para usted? Bueno, no. La realidad, ahí vamos con la siguiente. La realidad es que hay que tener una propuesta superadora a nivel contenido y el tema de se vienen cositas ya no funciona más, ¿sí? Y hay que tratar de apelar por un contenido disruptivo, ¿sí? que a la gente le llame la atención y puedas como entretenerla y a la vez poder mostrarle tu música. Vamos con la siguiente. Bien, tenemos una de las cosas más importantes que tiene crear contenido y que sirve para tener esa vocación o esas ganas de subir contenido es que tenemos un contenido y muchas posibilidades porque un contenido lo podemos subir a Instagram Reels, a YouTube Shorts, a Facebook Reels que se está utilizando mucho, lo está impulsando Facebook para que más gente lo use y a TikTok. Una de las cosas importantes respecto a esta filmina es que los YouTube Shorts son muy importantes y vemos muchos proyectos musicales que no lo están utilizando. Los YouTube Shorts para el que no lo sepa son videos de un minuto que podemos subir a nuestro canal de YouTube y se lo va a mostrar a la gente en un feed deslizable y es mucho más factible que tengamos más alcance que la gente se suscribe que da el like y además cuando subimos un YouTube Shorts si se fijan en la aplicación de celular abajo de todo tiene una opción que es relacionar video largo entonces ustedes pueden filmar algo relacionado al videoclip que quieren que se difunda y cuando lo van a subir ponen video relacionado el videoclip entonces un YouTube Shorts los puede ayudar a promocionar un video largo entonces está bueno empezar a utilizarlo porque vemos muchísimos canales de artistas independientes que no lo están utilizando bien la siguiente bien acá el camino de un fan esto parece un embudo de ventas yo sé que es totalmente odioso relacionar el mundo de las ventas o decirle producto a la música y demás pero está bueno tenerlo en cuenta arriba de todo tenemos el público que no te conoce público público que sabe que existís público que te sigue en redes sociales los que van interactuando los que te escuchan y los fans los fans son ya los que van a tus shows los que directamente te compran el merchandising los que están totalmente fidelizados y uno de los errores que vemos muy seguido en UPM es que los artistas independientes lanzan campañas arriba de todo en el público que no te conoce en frío uno de los mayores ejemplos de eso es las campañas de pre-save vemos muchos artistas que quieren hacer campañas de pre-save y se las muestra gente en frío que vos decís gente que no te conoce no va a guardar un lanzamiento tuyo no va a funcionar así tenés que hacerlo en otro lugar del embudo en la gente que ya está interactuando o en los que ya te escuchan entonces eso es uno de los errores más comunes que suele ocurrir y hay que tenerlo en cuenta y tener en cuenta también todo este camino que tiene que hacer una persona para convertirse en un fan que nos va a dar de comer en un futuro y saber que eso lleva tiempo eso es muy pero muy importante bueno vamos con la siguiente bien acá vamos a ver algo muy importante la estructura de un contenido promedio comienza con un gancho el gancho puede ser tranquilamente hablado y lo importante de acá es tener un pensamiento lateral respecto a los contenidos el pensamiento lateral va hacia este lado si nosotros comenzamos un video diciendo hola mi nombre es Julián bueno ahora les voy a mostrar cómo hice tal canción la gente desliza porque como acá dijo mi amiga Mitzi que me comentó en uno de los posteos tenemos la tensión totalmente rota y deslizamos y deslizamos y deslizamos entonces lo que hay que lograr es frenar ese scroll continuo y tratar de capturar a la gente con un gancho el gancho puede ser hablado decir casi me muero grabando el videoclip porque te pasó algo porque lo filmaste en una camioneta en movimiento o al final terminé trabajando con uno de los productores más grandes de Argentina o no saben lo que me pasó en este show entonces ya cuando nos separamos de ese posteo genérico de vayan a escuchar mi canción ya están todas las plataformas cuando ya cambiamos ese chip ya van a empezar a generarse y a germinarse en nuestra cabeza muchas ideas que van a funcionar muchísimo mejor entonces funciona de esa manera tenemos el gancho como decía después tenemos el desarrollo que ahí una vez que atrapamos la atención de la gente ahí podemos decir bueno estoy trabajando en este disco en esta canción podemos hacer un storytelling contar una historia detrás de lo que se está lo que se está haciendo en ese momento si puede ser un próximo show o lo que fuera y al final un llamado a la acción el llamado a la acción o CTA call to action es básicamente decirle a la gente bueno si querés saber cómo termina esta historia anda a seguirme en Instagram o si querés saber cómo terminó esta historia que me pasó con mi ex anda a escuchar la canción Spotify y es muy importante que el llamado a la acción esté al final porque la retención de audiencia que va a tener la gente la gente que llegó al final del video que hace esta parábola y llega al final del video estamos seguros que estamos seguros que va a ir a escuchar la canción Spotify o lo que sea entonces está bueno tenerlo muy pero muy en cuenta bien la siguiente si no sé si alguien quiere hacer una pregunta si acá si ¿es el mismo short que se sube a lo mismo en todas las plataformas o puede hacer uno distinto que se sucede? bueno acá el compañero hace una pregunta muy interesante que es si grabamos un contenido y lo subimos a todas las plataformas por igual la realidad es que si nos metemos en lo que es el marketing puro y duro el algoritmo de Instagram y lo que es el sistema de recomendación en realidad que tiene Instagram TikTok YouTube y demás son distintos la realidad es que son distintos pero yendo al barro y a nuestro día a día que tenemos que tener un laburo para tratar de aguantar lo que es todo el trabajo de músicos y demás yo por ejemplo lo que hago es subir grabar uno y lo subo a todos el mismo la verdad si alguien tiene la energía y el tiempo para poder hacer un video para cada plataforma bueno buenísimo pero sería lo ideal pero yo por lo menos no lo hago porque no tengo el tiempo necesario pero cabe aclarar y está muy buena la pregunta que cada plataforma tiene un algoritmo totalmente diferente pero en general responden a este tema de gancho desarrollo y llamado a la acción porque el objetivo es justamente este frenar el escroleo continuo de la gente con un gancho que puede ser insisto hablado o visual también que puede ser te sentás en la silla o alguien te tira la guitarra y la agarrás como en los shows entonces frenás el scroll y ahí después podés desarrollar el video de la mejor manera bueno vamos con la siguiente bien vamos a ver ahora unos ejemplos de contenido un poco disruptivo fuera de lo común esta filmina es básicamente para darme a mí el tiempo para darles contexto es básicamente un video en donde nosotros ya tenemos la canción armada si ya la tenemos armada pero le vamos a pedir a una persona random o a nuestra familia que nos diga dame una melodía dame un ritmo seguramente lo vieron dame una percusión y va a generar mucho mucho engagement mucha interacción y después cuando la gente nos pregunte en los comentarios che cuando sale en Spotify ahí ya nosotros tenemos que tener una estructura armada decir bueno sale mañana sale en dos semanas o lo que sea vamos a ver el ejemplo bueno no tiene audio no sé si se puede agregar pero bueno básicamente se los cuento le pide a la madre una melodía y lo que hace es recrear la melodía cuando está produciendo ¿sí? ahí está vale ¿bien? ¿otra vez que pasa ahora? ¿bien? necesito otra melodía un poquito más compleja vale tiene una palabra ¿tiene una palabra? lotería vale dime otra palabra amuleto vale ok gracias contigo me ha tocado la lotería te pienso toda la noche todos los días que tú eres mi amuleto mi fantasía y con bebo retos me ha tocado la lotería nieve ¿qué le parece? molado bueno ahí está el ejemplo vamos con el siguiente ahí bueno en este ejemplo como en el que pasó está muy buena la idea porque da esa sensación de que vos estás creando la canción en el momento pero por supuesto hay que tener el expertise de decir yo ya tengo la canción hecha entonces en los comentarios de ese video cuando te piden ¿cuándo sale en Spotify? ¿cuándo está? ¿cuándo está? le decís bueno sale mañana o ya salió y le mandás el enlace es simplemente son algunos ejemplos pero la creatividad en la creatividad el cielo es el límite ahora vamos a ver uno que es la exposición en la calle ¿de qué se trata? es básicamente hoy en día está muy de moda y funciona muy pero muy bien el tema de salir a la calle y mostrarle tu canción a la gente random o extraña para ir filmar las reacciones que pueden ser buenas pueden ser malas pero todo es contenido y todo funciona ahí vamos con el ejemplo ¿cuándo está? ¿cómo haces? ¿cú? 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 bueno ¿cú? ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está. Ya podemos pasar al siguiente. Ya se entendió la idea. Básicamente es eso, es salir a la calle y tratar de exponer a la gente y exponernos nosotros claramente. Y este ejemplo también está muy bueno, que es que si sale mal, también es contenido. Así que ahora lo pueden poner. La sonrisa de la señora. Bueno, ahí pasamos a la siguiente. Bien, como ven, el contenido que sale mal o que esa exposición que hacemos sale mal, también puede funcionar porque después lo subimos como una cuestión humorística. Ahora, bien, también lo que podemos hacer es atraer a fans de otros artistas, que básicamente se hace con el típico video que seguramente ya muchos vieron, si siguen cuentas de artistas independientes, de si te gusta tal artista, seguramente te va a gustar mi canción. Y de esa manera lo que hacemos es poner en contexto al usuario que está viendo ese video de la música, el género que hacemos y lo atraemos a lo que nosotros hacemos. Ahí va el ejemplo. ¿Te gusta esta canción? Entonces, esta canción es la voz. ¿Qué pasa esto? ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí está el ejemplo. Vamos con el siguiente. Bien. Es muy interesante este ejemplo que viene a continuación, porque es un video presentación creativo. Esto es muy importante. Otro de los errores que vemos en artistas independientes es que la opción fijar en el perfil, que nos permite fijar un posteo o un reel, generalmente fijan el que tiene más interacción, como si fuera una presentación de principios de decir mirá, me hice viral, o mirá, hice tal cosa. Y la realidad es que lo ideal sería tener fijado en nuestro perfil un video de una presentación nuestra, como artista, un poco contando lo que vamos a hacer, a dónde apuntamos y demás. Así que vamos con el ejemplo siguiente. Gracias. Bueno, básicamente ahí está el ejemplo. Después, el ejemplo anterior es básicamente eso, una presentación que ustedes lo pueden tener fijado en el perfil para que la persona nueva que entre en el perfil de ustedes pueda entenderlo, saber a dónde van, empatizar y mucho más. Después viene acá un ejemplo que es componer con comentarios o palabras random que nos comenta la gente o nos envía a través de de stickers, de preguntas, de Instagram o donde sea. Y bueno, es más o menos así. Ahí está el ejemplo. Bueno, hoy vamos a escribir otra canción. El lema de hoy es, pasamos de hablar a nada. Vamos a ver que se me ocurre. Se me ocurre algo como... Se me ocurre... Es valer un gol, si me ocurre en muchas cosas. Y con que ouve esto, y lo afinco un poquito más. Si llamo con Martín. y se va a poner un comodo y huele a la expresión del comodo vamos con la diferencia tiene que ser bien se ha brillado con el comodo la 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 sabes no voy a decirte nada para que abranme las palabras vamos a ver como quiero Amén. 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 Bueno, ahí está el ejemplo. Ahora vamos con la siguiente. Bien. Ahora vamos con la estrategia. Claramente esto es algo en lo que también fallan muchos artistas, que es, muchas veces se sube contenido a las redes sociales o se hacen acciones que no tienen un objetivo en sí. No, la subimos a tal historia o tal video para estar actualizados. Hicimos un show para presentar un videoclip. Eso lo vemos mucho, el tema de hacer un show para hacer el show, presentar el videoclip y presentar el tema nuevo. Y a la gente no le podemos pedir que haga tres cosas en ese mismo momento. Está viendo el show, se suscribe al canal, ve el video y también escucha la canción. No, la idea es que cada parte de nuestro proyecto musical, cada acción que hacemos, tenga una estrategia. Tenga una estrategia y sea para un objetivo puntual. Si hacemos videos dos veces por semana, que sea bueno para tener un alcance, una constancia y demás cuestiones que tienen que ver con eso. Así que vamos con la siguiente. Bien, cuidado con el concepto de crear expectativa. Esto también lo vemos mucho en el sello, porque si nosotros no tenemos una audiencia grande, recién comenzamos, muchas veces se copian estrategias de los artistas mainstream que tenemos a, no sé, Green Day o Fito Paez o lo que sea que agarra y archiva todo lo que tiene en el Instagram y pone la foto de perfil en negro y claro, toda la gente se vuelve loca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En nuestro caso, que recién estamos arrancando, no tiene mucho sentido hacernos los misteriosos, subir mucho teaser, subir mucho adelanto, sino lo que funciona es sacar la canción y una vez que sacamos la canción, ahí sí aplicar toda la mecánica de marketing musical, de contenidos, de un montón de cosas. Porque si no, insisto, no tiene sentido porque si todavía no tenemos un público que está desesperado, que lo podemos medir por las redes, che, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Quiero escuchar lo que viene. Si no tenemos mucha gente que está desesperada por lo que viene, no tiene sentido hacer contenido expectativa. Es tirar el dinero a la basura si es que vamos con un filmmaker o tirar tiempo a la basura, si es que estamos arrancando. Cuando tenemos mayor cantidad de público, ahí sí tiene sentido. Bien, vamos con la siguiente. Bien, esto un poco lo dije en la filmina anterior. Mucho cuidado con aplicar estrategias de los artistas mainstream. Muchas veces ocurre, como dije antes, que los artistas mainstream hacen un video muy sencillo o hacen algo muy abstracto, muy raro. Pero claro, como ellos hicieron la masa de fans enorme hace 20 años en la vieja industria musical, es mucho más fácil transitarlo y transmitirla a las redes sociales. Es mucho más sencillo. Entonces, si nosotros aplicamos eso y nuestro contexto como artista independiente que recién arranca es otro, claramente no va a funcionar. No va a funcionar porque no es el mismo contexto y los proyectos musicales no están en el mismo momento. Entonces eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Bien, vamos con la siguiente. Un gran tema este. Covers. Sí o no y cuáles. Hay bandas que el tema covers lo odian porque lo relacionan mucho con las bandas tributo, que las bandas tributo tienen la gente que las ama y gente que las odia por igual. Pero bueno, si vamos a utilizar esta estrategia del tema de los covers, lo ideal es que hagamos covers de artistas que su público en un futuro le pueda gustar nuestra música. Es medio un trabalenguas, pero se entiende. La idea es que hagamos un cover de una canción popular, pero que sea de un artista que a nosotros nos gusta y además que lo que nosotros vayamos a lanzar en un futuro sea similar. Porque muchas veces, de nuevo, los artistas independientes cometen el error de lanzar un cover de Despacito en su momento y van a atraer mucho público de Luis Fonsi que cuando nosotros lancemos la canción nuestra, que por ahí es opuesta en género, en letra, en lo que sea, no va a tener ninguna interacción. Así que mucho ojo con el tema de los covers y elegirlos bien. Eso es muy importante. Bien, vamos con la siguiente. Bien, la curaduría de las redes sociales. Esto también es importante para no gastar energía al cuete porque hay bandas o artistas independientes que directamente tienen todas las redes sociales. Tienen YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, LinkedIn, Twitter. Y la verdad que no tiene mucho sentido. La realidad es que hay que centrarse en las redes sociales que uno más utiliza para no gastar energía en estar actualizando todas las que tenemos. No tiene sentido que una banda tenga Pinterest o que tenga Twitter. Quizás un cantautor que tiene mucha más riqueza en la letra, por ahí en Twitter puede compartir fracciones de sus letras y tiene otro impacto. Pero por eso es muy importante hacer una curaduría y decir, bueno, a ver, ¿cuáles redes sociales voy a utilizar en el proyecto musical? Todas no. No hacer un descontrol es muy importante. Bien, vamos con la siguiente. Bien, tipos de contenido. Videos, tenemos los Reels de Instagram, los TikToks y los Shorts. Que el objetivo es que tengamos más alcance y descubrimiento. Que la gente, que estos videos tengan, que lleguen más lejos a más personas y que más personas nos descubran. Después tenemos las publicaciones en el FIB, que son imágenes o carruseles estáticas, que pueden ser imágenes de un show en vivo, una sesión de fotos o lo que sea. Que ahí eso lo que genera es compromiso y muestra la estética del proyecto musical. Lo que hablábamos antes de el tema de los colores, la ropa y muchas cosas más. Y las historias, esto es muy importante también, sirven para la interacción y la actualidad de la banda. Las historias es algo que se abandona mucho en los proyectos musicales también o se sube una muy de vez en cuando. Entonces está bueno poder subir historias seguido para interactuar con la gente. Usar muchísimo los stickers de preguntas, de decir qué van a hacer hoy, adivinen en qué estamos trabajando, los stickers de encuestas y muchísimas cosas más. Entonces está bueno utilizarlas porque es algo sencillo. No nos tenemos que poner a filmarnos, ver una buena luz, sino simplemente algo rápido y funciona muy bien. Bien, vamos con el siguiente. Bien, esto es algo que nos preguntan mucho en el sello. ¿Cuántas veces público, Julián? ¿Cuántas veces es recomendable? Y la realidad es que depende mucho de la rutina de cada día. Muchos de los que estamos acá tenemos un laburo para tratar de sostener el proyecto musical que tenemos y no tiene sentido que yo acá les diga, suban un contenido todos los días, todos los días, todos los días. Entonces lo importante más que nada es la constancia más que la frecuencia. Pueden subir dos contenidos por semana y está bien, no está mal y funciona muy pero muy bien. Bien, y lo importante es eso, la constancia y que se mantenga mientras pasa el tiempo. Bien, la siguiente. Bien, acá para que le pueden sacar fotos, si no después nosotros también le vamos, si nos hablan al Instagram del sello les mandamos la presentación completa. Tenemos una semana de contenido promedio, ¿sí? El lunes podemos hacer un reel, un tiktok, un short, subir el mismo a todas las plataformas también, de un cover acústico de una banda similar. El martes una historia en el ensayo con un sticker de pregunta. Adiviná qué estamos haciendo, qué estás haciendo vos, lo que sea. El miércoles también un reel, un tiktok, un short de reacciones a tu música. Lo que hablábamos antes de salir a la calle y que la gente reaccione a nuestra música positivamente o negativamente, no hay problema con eso. Y también puede ser hoy en día hay streamers que reaccionan a la música independiente. Eso también está muy bueno porque después tenemos ese video para compartir en las redes y aparte los seguidores de ese streamer que podemos buscar, no hace falta que sea Coscu o los super pegados, pero también puede ser que encontremos un streamer independiente que también por ahí está arrancando y reciba el material y no pida dinero a cambio ni ninguna de esas cosas que son más turbias, por así decirlo. Después, el jueves puede ser una foto estática del show en vivo en su plenitud, que esa foto la tenemos todos, ¿sí? La típica foto de cuando termina el show con la gente atrás. Es una buena publicación para hacer. Después, el viernes, una historia con el sticker de preguntas de qué hacen esta noche. Entonces, eso demuestra empatía con la gente y que a vos te interesa su vida y qué es lo que van a hacer esa noche, por ejemplo. Después, el sábado puede ser un reel, un tiktok, un short de un blog de un día como músico. Me levanto, me hago el café con leche, voy a ensayar, ensayo un día con la guitarra, subo, voy al estudio y demás cuestiones. Y el domingo puede ser una historia del backstage de grabación de nueva música. Puede ser una historia en el estudio de grabación, grabando. Y de esa manera, con estos ejemplos, pueden hacer un contenido constante y sencillo y funciona muy bien hoy en día para poder interactuar y empatizar con la gente. Y lo importante es esto, mantener la constancia y que no se corte, porque a la larga trae sus frutos. Esto quizás parece una obviedad o una tontera, pero trae sus frutos porque, les voy a contar una pequeña anécdota, un artista que sigue al sello, que se llama Sol Giordano, que es de Córdoba, siempre estaba, digamos, filmando todo lo que le pasaba. Cuando estaba mal, cuando estaba bien, cuando grababa, cuando producía. Y ese video llegó a los oídos y a los ojos adecuados y resultó que la contrataron como compositora de bandas y artistas muy importantes de Córdoba, lo que hizo que se mudara y todo. Así que imagínense que cualquier contenido que ustedes comparten en las redes sociales es una oportunidad para que les abra puertas que no tienen ni idea. Así que este es un ejemplo tangible que pasó. No son cosas en las nubes de que puede ser que alguien te vea. Pasó y hablamos con ella y nos contó su historia. Así que vamos con la siguiente. Esto también está bueno. Las redes sociales y sus estadísticas como termómetro parcial de las convocatorias a shows. ¿Cuántas veces nos pasó a los artistas independientes de que tratamos de ir a tocar a un show a un lugar y lo tenemos que llenar, el tema de las ventas de entradas anticipadas, no sabemos si va a venir la gente que nos prometió y demás. Bueno, la idea de las redes sociales es justamente ir de menor a mayor. Y cuando vemos en las redes sociales que 20, 30 personas nos dicen che, queremos verte en vivo, queremos ver cómo haces ese solo de guitarra espectacular en vivo. Bueno, ahí empezamos de menor a mayor y vemos de buscar un lugar para 20, 30 personas. No nos metemos en un berenjenal de llenar una tangente o llenar la trastienda, que después es un dolor de cabeza. Entonces vamos de menor a mayor y cuando vemos en las redes sociales que más gente nos va pidiendo querer vernos en vivo, ahí ya podemos ir planeando un show cada vez un poquito más grande. Obviamente que por eso dice parcial, porque muchas veces cuando uno hace una encuesta es como los viejos eventos en Facebook de asistiré, no asistiré, quizás asista. Muchas veces no se cumple al 100%, pero es un termómetro, como dice, parcial y es interesante tenerlo en cuenta para no meternos en estos líos, básicamente, de estar con la incertidumbre de si llenamos o no un lugar o lo que sea. Bueno, vamos con la siguiente. Bien, los lanzamientos. Los lanzamientos, el lanzamiento tiene que ser un momento muy importante porque claramente trabajamos un montón en el estudio, invertimos mucho dinero, hicimos muchísimas cosas para llegar a la cúspide, que sería el lanzamiento de nuestro proyecto musical, de un sencillo, de un álbum, de mostrarle a la gente lo que venimos trabajando hace tiempo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que justamente de aplicar todo lo que vimos anteriormente para que no quede en la nada, así que lo colguemos en Facebook y que nadie lo vea. Y para eso hay una herramienta muy interesante que la vamos a ver a continuación. Bien, tomarse el tiempo necesario para hacer el pitch a las plataformas editoriales de Spotify. Esto es muy importante porque por más que no nos asegure estar en playlists, las playlists editoriales de Spotify son básicamente la que dice mediodía acústico, novedades de tal cosa, rock en ascenso, lo que sea. El pitch básicamente es una herramienta que utilizamos a través de la plataforma Spotify for Artists. La plataforma Spotify for Artists la pueden acceder desde la agregadora con la cual ustedes lanzan el material, que es básicamente un lugar donde pueden ver las estadísticas, cambiar la foto de perfil, que está bueno también, de paso decirlo, que lo tengan actualizado, que cambien la foto de perfil, la de arriba de encabezado, la biografía, que tengan todo completo. Y vamos con la siguiente. Le pueden sacar foto también o lo que sea. Es básicamente, tienen que tener por lo menos una canción ya subida a Spotify para que esté el perfil activo y mediante la agregadora poder acceder a lo que es Spotify for Artists. Después de eso, después de inscribir la canción en la agregadora con mucho tiempo de anticipación, 20 días o más, van a la parte de Spotify for Artists que dice upcoming o bien muy pronto. Está en español la plataforma, seguramente no hace falta que esté en inglés. Y localizar el tema y darle click a playlist pitch. Bien. Después, cuando estés en la plataforma, tenés que confirmar que esa sea la canción que querés utilizar y empezar a llenar un montón de datos. Te va a perder el mood de la canción, que es básicamente qué sensaciones tiene la canción. ¿Es alegre? ¿Es triste? ¿De qué se trata la canción? ¿Es festiva? Bueno. Y después te va a preguntar el género, por supuesto, y muchos otros detalles que vos como compositor, que la hiciste, sabés muy bien. Y por último, vamos a la siguiente. Luego van a pedirte una descripción acerca del proceso de creación y cómo pensás promover el tema. Ahí tenemos, como dice al final, 600 caracteres y es muy importante ser creativos y contarles cómo vas a promover el tema, contarles también de qué se trata la canción, tratar de decirle, mirá, para mí quedaría bien en la playlist mediodía acústico, por ejemplo. Entonces, va el editor que lea esa descripción y escuche la canción, hay muchas más probabilidades de que la agregue. Esto no está garantizado. No es que si nosotros hacemos todo este proceso va a caer en una playlist editorial, pero hay más posibilidades si nos tomamos este trabajito de hacer el pitch. Entonces, básicamente eso. Tenemos 600 caracteres para contar de qué se trata la canción, de qué manera la compusimos, en qué playlist creemos que funcionaría mejor. Y bueno, básicamente eso. Bueno, la siguiente y ya terminamos. Muchas gracias por escuchar. No sé si a alguien le quedó alguna pregunta o tiene alguna pregunta. Bien, ahí. Este último texto del que hablas tiene que ser más bien formal, ¿no? Tendría que ser algo artístico, digamos, o metafólico. Exactamente. Bueno, acá pregunta si el texto del pitch tiene que ser formal o no tiene que ser artístico, digamos. Sí, la idea es que sea muy al hueso, que sea al hueso y que vos le puedas decir, mira, esta canción la compuse con el ánimo de entrar en esta playlist, de mediodía acústico. Yo pienso que va a ir bien porque tiene esta energía, es para relajarse. También podés agregar de qué se trata, tipo, si es para relajarse, si es para disfrutar, si es para bailar. Pero sí, como vos decís, es más que nada algo formal y no tan artístico de irse por las ramas, por así decirlo. Tenemos que aprovechar esos 600 caracteres de la mejor manera posible. Gracias por la pregunta. Con respecto a lo que se ve en el feed, aparte de la presentación, ¿qué otras cosas podríamos fijar en el feed? Bien, acá preguntan qué otras cosas podemos fijar en el feed, además de la presentación, ¿no? Bien. Bien, en general, nosotros trabajamos con los artistas y lo que hacemos es fijar el video presentación y además fijar uno o dos contenidos del lanzamiento del momento. Entonces la gente, lo primero que ve, por más que vos tengas fotos de shows anteriores y qué sé yo, ve que lanzaste hace poco, hace nada, ayer, o donde sea, un material. Entonces se puede fijar también eso, lo que es uno o dos contenidos de lanzamientos actuales. ¿Con cuánto tiempo de anticipación conviene anticipar el lanzamiento de un disco? ¿O si conviene anticiparlo? ¿Con cuánto tiempo de anticipación conviene inscribirlo en la agregadora un disco de SIS o un sencillo o da lo mismo? No, anunciarlo, promocionar, lanzamiento. Bien. Por el tiempo que lleva crear contenido y todo lo que tiene que ver con la planeación y todo, yo creo que de uno a dos meses. Porque la verdad que cuesta mucho generar contenido, pensarlo, llevarlo a cabo. Entonces entre uno y dos meses sería por lo menos lo que nosotros trabajamos en el sello. De esa manera lo trabajamos y funciona bien porque, insisto, una idea uno la puede proponer pero lleva tiempo en llevarse a cabo, en salir a filmar, en hacer lo que sea que se esté planeando como estrategia. Así que entre uno o dos meses, en un mes se pueden hacer muchas cosas pero va a depender también del grupo de trabajo y cómo se organice la banda o el artista solista para hacer todo eso. Si es rápido, por ahí es un mes. Pero si por ahí necesitan más tiempo, se puede extender a dos meses más teniendo en cuenta lo del pitch. Porque vos tenés un mes de planeamiento de contenidos y demás y tenés por ahí 20 días para aprovechar lo del pitch. Entonces ya se te hace un mes más 20 días y estamos casi en los dos meses. No, por favor. Sí, acá. No, no, no. Acá el amigo pregunta algo vital, 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 que es el tema de si conviene registrar antes de lanzar o lanzar, lanzar y después registramos o lo que sea. No, no, no. La realidad es que cuando uno hace una canción o hace un conjunto de canciones que forman un álbum, hay que ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y protegerlo. Ahí tenemos tres años de plazo y después podemos ir a Sadaik para ya formalizarlo y que quede ya para la posteridad. Que bueno, es un trámite que ya muchos seguros conocen y lo hicieron. Pero no, nunca está bueno lanzar y no haberlo registrado. Porque después tenemos problemas, nos agarramos la cabeza cuando vemos una publicidad y vemos una melodía nuestra y nos queremos matar. Entonces, es un miedo que tienen muchos artistas ese. El de que me van a robar la canción o lo que sea, pero es real. Porque pasó mucho. Ahora hace poco pasó que un artista había subido a YouTube una canción y después el artista Nicki Nicole se hizo muy popular esto. la artista Nicki Nicole subió una canción con la misma melodía y parte de la misma letra y bueno, y el artista que la subió a YouTube no puede hacer nada. Porque si no la tiene registrada, hay un registro parcial que según la ley cuando vos lo subís a YouTube o alguna plataforma es como que queda registrado, digamos, por así decirlo. Hay un registro. Pero el registro formal en nuestro país es la Dirección Nacional de Derechos de Autor y se da ahí. Hay que hacerlo para quedarnos tranquilos. No es muy probable que nos roben canciones a nosotros que estamos independientes, pero vamos a dormir mejor. Bueno. Bien, acá tenemos un aplauso para madre e hijo que vinieron desde Rosario a ver la charla. Por favor. Bueno, para el corazón quería hacer dos consultas. Sí. La primera es por el tema de grabar mayor material de oro. Muy bien. La primera pregunta es que me sucedió hace poco. Yo tenía la cuenta de Instagram que se puede decir que es relativamente muerta. Decidí que tenía una banda de una socialista y el dinero que empecé a subir. Tengo la meta de subir una canción por mes. Ajá. fue acá de Cali y así demás y empezó a saltar el tema de las recomendaciones de día ciudadano. Hace una semana o casi un mes que vengo siguiendo esta estadística. Algunas son efectivas y otras no. Y veo que hay justo contenido así volando a las redes sociales como que tenés que subir sí o sí en estos horarios y en estos horarios no, tenés que seguir tu perfil y tu perfil no. ¿Qué recomiendas en parte de eso? Mirá, bueno, es muy interesante eso. La verdad que felicitaciones por lo que estás logrando. Y en realidad el horario, hay un montón de gente haciendo clickbait o mintiendo en las redes sociales diciéndote el mejor horario para publicar es tal hora. El mejor horario para publicar es tal otra. Y la verdad es que no hay un mejor horario para publicar. Lo que vos podés tener en cuenta es algo muy manual, muy artesanal de decir, bueno, la gente sale de trabajar a tal hora y por ahí eso es lo que podés tener en cuenta. Porque lo que es las estadísticas de Instagram, por ejemplo, a nosotros como sello la tenemos toda plana a partir de las 12 del mediodía, todo plano. No hay ningún cambio. Entonces vos decís no se puede confiar mucho en eso. Quizás las estadísticas de YouTube, si te metés en el YouTube Studio, son un poco más explícitas y más finas digamos respecto a eso. Pero en realidad hoy en día la mayoría de los creadores que tienen mucha trascendencia y demás y se fijan mucho en el tema del contenido, te dicen que lo importante es la idea del contenido, el gancho que atrapes a la gente en los primeros segundos de 3 a 7 segundos para detener el desliz continuo el scroll y que no importa mucho el horario. Obviamente que hay excepciones de la madrugada o muy temprano a la mañana quizás pero también eso da pie a que vos pruebes también. Que vos pruebes vayas probando distintos horarios y en una libretita te vayas anotando porque realmente esa estadística manual artesanal que haces vos te va a funcionar mejor que la que te da Instagram o cualquier red. ¿Y la otra? Y la otra con respecto a hacer publicidad o decir paga. Ajá. Por ejemplo yo de Rosario vengo a hacer un show acá a Buenos Aires y me gustaría publicitarlo o promocionarlo. Yo podría tendría que ir así con mi tiempo de anticipación o poder armar una campaña específica para la locación donde voy a realizar un show o podría generar un posteo y bonificación teniendo obviamente en cuenta que en la base directamente podría armar un nicho en esa publicación o si tendría que ver las estadísticas para ver cómo el camino es la publicación. Bueno esto es muy interesante porque hay muchas bandas y proyectos independientes que vienen del interior y que como dicen que Dios atiende en Buenos Aires como se dice el dicho quieren tocar acá y la realidad es que si tenés una base si realmente tenés una base sí se puede hacer una pauta publicitaria en meta como para anunciar el show y vos sabés que la gente va a ir que se va a notar la idea también por ahí es meterlos en algún grupo puede ser un grupo de difusión de Instagram o un grupo de WhatsApp o un grupo de Telegram para tenerlos ahí fidelizados y mandarles por ahí contenido exclusivo decir miren en unos días estoy por allá estoy preparando esta canción y demás y de esa manera los vas fidelizando para que el show salga lo mejor posible y cumpla tus expectativas con respecto a cuánta gente va a ir pero en realidad yo lo que recomiendo es tener una base tener la información lo más clara posible de cuánta gente por ejemplo de Rosario acá en Buenos Aires tenés que te iría a ver y no dejar mucho al azar de decir no por ahí con el anuncio funciona un poco mejor o lo demás no la idea es si vos tenés una base si podés aplicar un anuncio para que todos se lo agenden y se lo metan en la cabeza que vos vas a estar ahí y sumado a meterlos en un grupo y demás va a funcionar bien no por favor gracias a ustedes por venir también hola hola ¿cómo andás? un grupo bueno es un grupo que siempre tengo que son como tres años y yo tengo registrado en la BNDA varios años el tema es que bueno en principio lo quejé va a durar años registrados porque siempre tengo la defidencia que no cambia de salvo ya lo ha salido ahora quiero hacer un minuto y veo que bueno hay cosas que hay letras que no van que cuando les quiero cambiar y yo tengo que volver a registrar que este es el ideal o sea como te digo para el tema que es actualmente no sé si a veces lo hicieron en el sitio porque hay que cambiar o depende de lo que cambio cuánto cambio si cambia letra música etcétera porque a ver el tema de todos sabemos que lo que protege la dirección nacional de derechos de autor es protegerte ante el plagio que son ocho compases continuos consecutivos y todo eso si no afecta a la melodía en general o la armonía en general de la canción y es una palabra un par de palabras puede pasar no hay problema pero si el cambio es sustancial sustancial hay que registrarlo todo de nuevo no queda otra a mí me pasó que me pasó lo mismo que cambié una canción y la había registrado como álbum completo y me dijeron no mirá tenés que hacer todo el trámite de nuevo porque como vos vas a la dirección nacional de autor y en el sobre papel madera te lo sellan no hay manera de abrirlo para cambiar algo porque la única persona que tiene la potestad de abrirlo es un juez en el caso de que vos denuncies un plagio entonces sí o sí lo tenés que lo tenés que hacer de nuevo si los cambios son sustanciales si son poquitos no hay problema porque de hecho en la dirección nacional de derechos de autor te dice que por ejemplo la música puede ser una maqueta no terminada entonces si vos le cambiás un arreglo a la canción no va a cambiar mucho en lo que es el trámite así que tenés que fijarte en eso no por favor la típica dale dale lo que es la agregadora bueno quedate acá que ahora buco va a presentar la agregadora argentina ama la agregadora digital de música ama que la verdad que es un avance increíble porque la realidad es que todas las agregadoras que vos conoces distrokid CD Baby Symphonic One Road Note y todas esas todas tienen una letra chica engañosa que te dicen bueno no te cobro nada y te saco de las regalías que vos tengas el mantenimiento de las canciones en las plataformas y después pasan unos años y te bajan los temas mandas un reclamo y te dicen mira resulta que como no generaste regalías te bajamos los temas las bases y condiciones están acá entonces no está bueno aparte se maneja en dólares que cuando vos lo cobras es un problema para convertirlo y un montón de cosas así que quedate que buco va a presentar la agregadora ama que va a ser mucho más sencillo para los artistas argentinos subir las canciones a las plataformas digitales cobrar y que todo sea transparente esa es la palabra más que nada que todo sea transparente así que quedate si podés que va a estar muy bueno bueno muchas gracias Juli no por favor gracias por venir muchas gracias por favor gracias a todos por venir y bienvenidos a la incubadora gracias gracias gracias